Recordemos que no solo se encuentra en la crisis del sanatorio Belgrano, sino también el EMSA. Y es por esta razón que la atención pública en la ciudad de Mar del Plata se ve colapsada. En el Hospital Internacional General de Agudos atienden con o sin obra social. Lo que hay es una situación bastante crítica respecto de las camas que utiliza la seguridad social. Cuando hablo de seguridad social, hablo fundamentalmente de las obras sociales. Han cerrado el sanatorio Belgrano, que le aportaba a Mar del Plata casi 74, 80 camas. Y ha cerrado el EMSA, que son 124 camas más. Estamos hablando de 200 camas en Mar del Plata para un total de 1.800. Esos dos sanatorios aportaban camas de alta complejidad en un número muy importante. Que es la verdadera coyuntura que tenemos hoy. Hay un enorme trabajo que está desarrollando el sector público para tratar de que el hospital no se colapse. De hecho, no ha sucedido esto. Estamos manteniendo el mismo ritmo importante de cirugías diarias que se estaban haciendo. Y se están agregando algunas cirugías de urgencia vinculadas a los pacientes derivados del PAME. Estamos con un número muy alto de porcentual de pacientes internados de obra social, casi un 40%. Son unas 100 camas todos los días, de las cuales casi entre la mitad y un poquito menos son del PAMI. Pero también tenemos de OSECAC, de Gastronómicos, de ESMATA, de otras obras sociales, que también se atendían en estos sanatorios y ahora para la complejidad no tienen dónde ir. Nosotros lo que no podemos es negar la internación de los pacientes, porque primero lo tenemos que atender y después tenemos que preguntar si tienen o no tienen obra social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso digo, no digo que no estemos enfrentando una situación difícil, pero creo que teniendo en cuenta que estamos en época estival, o sea, en temporada, con una demanda del sector de la tercera edad que no es poco, porque no se olviden que este es el mes en el que suelen venir a veranear los adultos mayores y las familias con niños chiquitos. Y, por otra parte, el hospital, que vuelvo a repetir, no ha tenido que reducir su orden de trabajo. Sí, hay un intensísimo trabajo que ha requerido que muchas veces nos movilicemos hasta nosotros mismos para tratar de dar una mano en el tema de ordenar y mandar a los pacientes a los lugares que tienen que ir.